Coronavirus Te en bit producer Tengo par de días buscándote Pero nadie a mí me dice nada Solo te quiero conocer Y nadie sabe si llegamos un poquito más Chory, dime dónde tú estás Desde que te vine no te dejo de pensar Dale mandel location que te voy a frenar No importa la hora, yo te puedo llegar Dime dónde tú estás Donde que te vino te dejo de pensar Le mandé location que te voy a frenar No importa la hora, yo te puedo llegar Chori, dime dónde tú estás Desde que te vino te dejo de pensar Le mandé location que te voy a frenar No importa la hora, yo te puedo llegar Chori, dime dónde tú estás Desde que te vino te dejo de pensar Le mandé location que te voy a frenar No importa la hora, yo te puedo llegar Revi Produce Tengo par de días buscándote Pero nadie a mí me dice na' Solo te quiero conocer Nadie sabe si llegamos un poquito más